Hola amigos de ND, mi nombre es Carla Rivera, técnica en Magic Crystal Length. El siguiente diseño que hoy les vengo a presentar es para esta temporada de invierno, espero les guste. Una vez ya aplicado la forma de escultura y el Ultra Bond, voy a comenzar a realizar la almendra con acrílico neutro pink. Como va a ser una uña larga, voy a hacer una extensión de almendra hasta el número 3, cuidando de difuminar perfectamente el acrílico hacia el área de cutícula. Para terminar voy a utilizar el acrílico pink en el área de cutícula. Esto es para hacer una almendra más natural y que se vea más cristalina. Una vez realizada la almendra, voy a contornear la línea de sonrisa con acrílico negro de la colección Rainbow. Es importante que dejemos que el acrílico tome un poco de consistencia para poder aplicarlo. Si no lo hacemos así, hay probabilidad de que se nos pueda derramar el acrílico. Con la punta del pincel anclo perfectamente la línea de sonrisa. Únicamente con golpecitos voy presionando para llenar todo el borde libre. Subo un poco el acrílico para hacer una B. Para terminar la punta voy a utilizar el acrílico. El acrílico coral de la colección Marine Rock que son tonos plata y dorados en concha nácar y un poco de cola de sirena. Puedo llevar perfectamente hacia mis laterales haciendo presión para que la uña no se me haga ancha. Voy a difuminar un poco hacia línea de sonrisa para desvanecer el tono. De la misma manera que apliqué el negro, voy a realizar una B con este acrílico coral. Cuidando que el grosor del acrílico no quede muy alto para entonces yo poder tener una estructura más delgada. Para continuar mi punta voy a terminar con acrílico. Tomando una perla pequeña, aplico en la punta, difumino un poco para que la capa que yo voy a hacer quede muy delgada. De la misma manera presiono mis laterales. Sobre este acrílico cristal voy a aplicar accesorios de decoración. En este caso voy a poner pegantinas, pero es importante que el acrílico esté húmedo para que adhieran perfectamente. Aplico en un lateral presionando, también del otro lado. Presiono para que la pegantina no quede levantada y al momento de limar no me la traiga. En el área del negro voy a aplicar otro accesorio de decoración. Va a ser un estoperol, tomo una perla de acrílico y voy a aplicar. Voy a continuar encapsulando mi diseño con acrílico cristal. Comienzo a partir de las anclas de tensión. Presionando el acrílico para no ensanchar mi uña. Difumino un poco hacia punta y hacia cutícula. Comienzo a limar con mi lima filo 80-80, limos laterales. Una vez terminada de cuadrar mi uña, voy a pulir con mi lima spongy filo 220-220, quitando filos y rayones que dejó la lima anterior. Con acrílico cristal voy a aplicar un dije ya limada y pulida la uña. Es importante que el acrílico cristal no tenga humedad para que el dije no se mueva. Presiono y quito excesos de acrílico alrededor del dije. Para realizar más mi diseño voy a realizar unas grecas. En el área de almendra y borde libre, con pintura acrílica dorada y negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para dar sombra en las grecas, con pintura acrílica negra, únicamente voy a delinearlas. Cuidando que queden muy finos todos nuestros trazos Con el puntero voy a realizar unos puntos que nada más van a ser detalles a mi diseño Para dar el brillo final voy a aplicar mi breathing gel Cuidando perfectamente los laterales Y cubriendo alrededor del dije Y cubriendo alrededor del dije Este diseño ya terminado Como pueden ver es un diseño elegante y sencillo de realizar Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima